Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de mango con kiwi. Ay, van a ver qué rico, muy sabrosa. No tienen que anotar nada aquí en la i, les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, les comento lo que vamos a requerir. Un mango, dos kiwis, un poco de hielo, el jugo de un limón, un cuarto de taza de miel de agave, pueden endulzar con azúcar o con endulzantes sin calorías, con lo que ustedes gusten. A mí me gusta mucho el sabor de la miel de agave. También requerimos un litro y medio de agua y eso es todo. Ya verán qué sencillo. Primero que nada, agregamos la miel de agave a la jarra con agua y mezclamos bien hasta que se disuelva. Cortamos el mango, extraemos la pulpa y lo ponemos en el vaso de la licuadora. Añadimos el kiwi en trozos y licuamos hasta obtener una mezcla homogénea. Vertemos la fruta molida, hielos y jugo de limón en la jarra con el resto del agua y agitamos bien. Servimos en vasos con rebanadas de kiwi. Pues ya vieron qué fácil es preparar esta agua de mango con kiwi. Vamos a ver qué tal de sabor. Deliciosa. El kiwi tiene mucha vitamina C. Muy buena para acompañar cualquier comida o simplemente para tomar en la tarde. Si les gusta la receta, manita para arriba. Salud. Hasta la próxima.